Loco dame banda que yo soy un tigueron Un Kamu, un bombon Una conejita delante de un raton Dos tetons y un culon Veo, 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 veo DOBLE TAY EL CROW Quítipo, pero es la producción de WT y el CRO el 8 de diciembre, mejor conocida como otro formato diferente, latineo.net, quítipo. Se fueron las mujeres porque fuera ahí anda Pepe, 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 por ahí viene Pepe, MBR Music. Pero las mujeres latinas tienen flow, ay Dios mío, mierda, nos estamos volviendo locos, los hombres nos estamos volviendo locos con tantas mujeres lindas. Quítalo, ve, ve, yo te digo aleluya, yo te digo aleluya, yo tengo la mía, tú tienes la tuya, yo te amo a darte que me hagas una bulla, chica. Quítalo, ve, 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 vamos a cantar este telita news que viene por ahí, que es el tema news de nosotros, ¿cuáles son las mujeres que les gustan los tigres? ¿Cuáles son las mujeres que les gustan los tigres? Ella le gusta los tigres, que le canten todo, y cuando viene a ver, ya va a caer como uno. Ella le gusta los tigres, que le canten todo, y cuando viene a ver, ya va a caer como uno de los. Ella le gusta los tigres, que le canten todo, y cuando viene a ver, ya va a caer como uno de los. Ella le gusta los tigres, que le canten todo, y cuando viene a ver, ya va a caer como uno de los. Ella le gusta los tigres, que le canten todo, y cuando viene a ver, ya va a caer como uno de los tigres, que le canten todo. 40 71 70 72 73 73 74 75 76 76 porque yo soy bueno 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 ¿Quién está loca? ¿Quieres vivir y ser de la NASA? Cogí con el malado pa' tus NASA Mamá, que no salga, que cierre toda la historia Que no mire, que doy un poco, que no la escuche Aquí me voy a llevar a punto, puto, ya mi vida es loca Bájate la pena que hoy te toca Jajate a punto de la cuerpo, casi me da la roca Puedes que no distruten la mano que va a fuerzas Y con ese faro como quieras Siéntate, cállate, paga lo que debes En esta puerta, ya la fumo de la bebe Parece un buraco, ya la llame tu siempre En esta puerta, ya la fumo de la bebe Siéntate, cállate, paga lo que debes En esta puerta, ya la fumo de la bebe Parece un buraco, que ahora ya tú quieres En esta puerta, ya la fumo de la bebe En esta puerta, ya la fumo de la bebe Si yo te pego el señal, como perjo de baño Amando esa capeña No me diga ña 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 Yo me voy a dejar un ña Como un flow diferente Y a mi gente Me tiene en el presente Yo te saco de llente Green Tower Po, Po, Po Po, Po Po, Po Po, Po 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!